La vuelta La vuelta 28 28 ¿De qué tamaño tiene? Los tamales ¿Doraditos? Doraditos A mi me gustan los tamales Doraditos En la mañana Esos de la mañana Doraditos Con aceite Un día muy bello Y ahora si alcancé Porque si Si viernes Mira esos Ya se los dio 13 y 17 Champurrados también ¿Tienes tamales? Sí, verde Unos tamales Mira bonito Ese es el barrio del tío Jero Cortés Mira lo que dice Cuidado Cuidado Calle Vigilada Te estamos viendo Vecinos Unidos Te vamos a romper Tu madre Contra La Delincuencia Vamos Si te agarramos Te linchamos Y el Jairo Cortés Te va a venir a grabar Si me doy cuenta De aquí es donde suenan las alarmas cada rato De aquí es donde suenan las alarmas cada rato Y ahí esta una alarma Es una alarma vecinal que suena cada rato Esa grandota que sale Y en dos, tres calles Y en dos, tres calles hay ¿No? En dos, tres calles Pues ya esta Ya esta Entonces Pues ya me estoy emocionando Me invitaron a grabar el postcard Bueno, no a grabar A un A un postcard que se va a grabar ¿Quieres? ¿Ese es un video normal? ¿Ese es un video normal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ese es un video normal? Hola, ¿qué tal? ¿Ese es un video normal? ¿Pero vamos a Cuba? ¿No? ¿Qué llamada? Mirando por mi barrio Acá esta el mecánico El Chanclas Acá Mecánico chingol Te doy los 50 centavos El agua El que se ¿Quieres un mecánico chingol? Aquí esta el maestro Chanclas ¿Eh? Trabajos a domicilio hasta su casa ¿Eh? ¿Quieres un piche mecánico? Ahí esta ¿Quieres un piche mecánico chingón, banda? La neta, la neta Necesitan un mecánico chingón hasta su casa Y de confianza, wey Yo tengo a uno Les mando al Chanclas ¿Verdad Chanclas? Ahí esta Ojalá y nos hablen, wey Ojalá y nos hablen, wey Ojalá y nos hablen ¿Qué puedo hacer? Pues mis valedores Él es mi vecino Vive al lado de mi casa Bueno, vivía, no? Ya no Ya no Ya no, no? Pero siempre ha trabajado la mecánica Esta tienda la hice acá Puse todo ese pinche estante Lo voy a ver este pinche aluminio y todo eso Eso ahí es cercano ¿Te fijas, no? Sí Por eso me da risa que la van a decir ¡Ay, ya! Pero bueno que yo sea cierto y todo Pero bueno Mira, mira Las grubas cuando las vi por primera vez Sí, en Estados Unidos Mamá, madre ¿Qué es el pollo? ¿La pechuga? ¿La pechuga sabe? ¿Y una vez? Y una vez 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 acá con el mejor pollero de la colonia estrella Pollo, 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 pollo De alrededor Este güey Si da kilos completos No como el de la popular ¿Verdad güey? Este güey si da kilos completos Mira ¿Ya viste? Hasta de más Ya viste Hasta de más Pues ya que güey Pues ya que güey Pues ya que es Pues ya que es Ya que el cabrón Ya te vi 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 No te agaches ¿Qué pasó con el? ¿Si se lo dices al alemán? ¿No dice la tortura? ¿Eh? Y le manda Este cabrón Fue a A ver a Omegrand Al alemán Y le mandé un pinche Ven güey Pero me deja voy a dar A ver a ver Le mandé un pinche prerrolado Que se lo fumó güey No se lo dio ¿Tú crees que así se le haya dado al alemán? ¿Crees? Ya que sabes desde que fue Y Las 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 Que Hasta se lo dediqué Juanito Para el alemán De parte de Totillo Jairo Cortés De Grifolandia Al 420 Le digo Mira güey yo sé que no vas a llegar ni a la mitad güey Y pues sí Él pensaba que era el único que lo iba a ir a ver Y bueno Ya me gusta Aquí está el pollo Aquí es un herógo Me vengo a desestresar con mi valedor ¡Hola! Venga ves Ahora de tu cara Hasta te hablan de los carros Ahí está mi amiguita Mira Es famoso Sí Sí Pues a él le digo Yo no tengo la culpa ¿Y sabes cuál es lo piuco de todo güey? Que ni los conozco Ni sé quiénes son güey La neta Yo no más oigo Jairo 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 Ahorita voy a ir a la Colonia Roma Juanito Me invitaron a grabar un podcast Entonces Pues voy a ir güey No quería ir pero voy a ir Juanito A ver qué tal Y a lo mejor después hago podcast también Mira manitas de pinches pechuguitas Luego se las vamos a hacer Jairo Cortés Cocinando a toda madre No